Fue una rápida reacción en la que estaba en juego su propia vida. El empresario MacArthur Castillo Humberto de 29 años no lo dudó un segundo y con pistola en manos se enfrentó a balazos contra los marcas que quisieron asaltarlo en este chifa en el Rima. Aún nerviosos minutos después de la balacera, Castillo, quien es dueño de una empresa de seguridad, trató de explicar a la policía que unos marcas lo siguieron tras retirar una fuerte suma de dinero que obtuvo como préstamo en un banco en la avenida Alcázar. Como se observa en las cámaras de seguridad, Castillo ingresa al restaurante con un maletín en la mano. Tras sentarse en una de las mesas, aparecen dos sujetos encapuchados. El empresario dijo a la policía que fue gracias a su experiencia como instructor táctico del ejército que se percató de las intenciones de los asaltantes. ¿Tú has dicho cuatro y tres? ¿Dos? Yo ya lo sentí, yo ya por cómo se perdió por su voz corporal, ya sabía que me iban a... Toque al ver que los delincuentes sacaron sus pistolas, tuvo otra opción que repeler el ataque con su arma. Ellos me apuntaron, ellos me apuntaron, ellos me apuntaron, yo ahí me apuntaron. ¿Cuántos disparos de tu arma fue? He hecho, he hecho... Al verse amenazados, los marcas retrocedieron. Sin dejar de disparar, el empresario persiguió a los asaltantes, quienes lograron escapar en una moto. Durante el tiroteo, el vigilante Víctor Lázaro recibió un balazo en la pierna. La ráfaga de balas desató el terror en los exteriores del chifa. En medio del fuego cruzado, los transeúntes entraron en pánico y corrieron despavoridos. Esta mujer trató de escapar cargando a su hija, mientras que otras personas se tiraron al piso para evitar ser víctimas de una bala perdida. Seis, siete tiros más o menos, últimamente. Juan, no, sí, pánico de tiros, salieron dos motos corriendo por acá, pasaron con la piso en la mano. Yo escuché nada más la balacera, pero yo estaba acá. ¿Cuántos disparos escuchó? Escuché como cinco, seis disparos, pero no percaté bien. La cosa que yo vi es que la gente comenzó a entrar, entrar se llenó acá, la gente comenzó a llenarse, asustada de miedo. 48 horas después del feroz ataque, el empresario MacArthur Castillo apareció en la dirige. En su intento de pasar desapercibido, se cubrió la cabeza con un pañuelo y usaba gafas negras. Mientras esto ocurría, fue liberada la mujer sindicada como sospechosa, tras ingresar al baño de local y cambiarse el pantalón segundos antes del asalto. Aurora Zambrano Saturno, de 23 años, regresó a su casa luego que la fiscalía no encontrara pruebas en su contra. La policía investiga a un joven que ingresó al hospital de Ate con una herida de bala en el pecho poco después del ataque. Sergio Ñaupari Alcócer, tiene procesos por extorsión, robo agravado y lesiones, se encuentra bajo custodia policial.